Revuelo en Israel. Dos buques de guerra iraníes tendrían previsto cruzar esta noche el canal de Suez en dirección a Siria. El ministro de Exteriores de Israel, Abigor Lieberman, ha alertado esta tarde de los supuestos planes iraníes. Según el ministro, el Estado de Israel no puede aceptar un desafío parecido. El ministro ha advertido desde Jerusalén que Israel no ignorará la provocación iraní. Resuenan tambores de guerra en Israel que hace tiempo que lanza mensajes a la comunidad internacional a la que acusa de abandono ante las amenazas iraníes.